En el capítulo anterior de la gira en moto al sur. ¿Me contarás este video? El weán perdió la tarjeta de la empresa, güey. Me desconcentró el problema de audio. Siento mi material gastado, güey. Bueno, mi hermano está muy mal de salud. Pero mal, nunca lo había visto tan mal. Y lo van a ir a pinchar a la casa. ¡Cállate! Estamos grabando mierda. No todo se trata de ti. Pero de los conseguidos, los tiempos que tenemos. Gira en moto es así. No, por el corte. Después de sobrevivir milagrosamente a la gira al norte, llegamos tan entusiasmados con lo aprendido que inmediatamente comenzamos a dibujar las curvas, las rectas de la gira al sur. Nuevamente, mi vida queda en manos del team Mentecatos. Unos personajes que parecen vivir en lo etéreo, en otro mundo. Pero que, vaya, cómo hacen funcionar esas camarillas. Mi hermano Diego, con una caja de calmantes encima, liderando con maestría esta expedición de alto riesgo. Esta vez con la ayuda de mi amigo y productor Tatán, el joven Tumor, y el amigo Tomás, que es nuestro refuerzo estrella. Y que, bueno, necesitaba trabajar. Yo soy Edo Caroy. Hago comedia, me gusta andar en moto, y con estos amiguetes nos vamos a buscar nuevos chistes. Aquí comienza la gira en moto al sur 2020. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal la gente? Cuarto día de gira, desayunito. Bueno, vamos. ¿Qué escondiste? Nada, güey. ¿A dónde escondiste? Vamos a mostrar eso. ¿Se compró las papas de desayuno? ¡Cerno! Buen día, amiguetes. Buen día, Benja. Team Mentecatos in the house. ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal, amiguito? Del refrio ya estoy completamente recuperado, pero la crisis de pánico me dejó tiritón y desperté con Conjuntivitis, producto de lo que lloré, supongo. Una lamentable Conjuntivitis ha afectado al productor Diegata. ¿Cómo te fue? Miren lo que hay ahí atrás. Excelente. Excelente, amigo. Se hizo la misión. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡El portón! ¡Toma, toma! ¡Échate para adelante! ¡Sujeta, Gonzalo! ¡Oh! ¡Ah, llegó Dan! ¡Toma, ahí busca la combinación! ¿A dónde está? ¿Qué cosa? ¿El rayón? No, Juan, sí. No, no. ¿Toma ahí no? Ya, lo grabé. ¿Qué tal la gente? Llegó Darinka. ¡Pero venda mochila para dos días! ¡Exagera! ¡Tú me voy, estoy! ¡Tú me voy, estoy! ¡Claro, tú trae un mes! ¡Un mes! ¡Se y que me aburrida estoy! ¡No! ¡Muchillo! 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 Bueno, Darinka es una amiga, comediante. Estuvo abriendo algunos shows en el Teatro San Ginés. Decidimos invitarla a la gira. ¡Llegamos! ¡Llegó Darinka! Rosario, se acabó tu tiempo. ¡Fuera, fuera! Oye, Darinka va a estar hoy día abriendo el show en Rancagua y mañana en Talca. Y mañana en Talca. Según el equipo, la estábamos esperando. ¿En serio? ¡Sí, pues! ¡Bienvenida! Camina bien, ya no va a ser uno de tus números que siempre... ¡Ya, ya no te vayas a caer ahí! Lamentablemente se nos va Rosario. Nos encantaría que se quedara mucho más tiempo, pero la dinámica de la gira es así. Unos entran, otros salen, para que todos tengan una oportunidad de viajar y actuar. Ahora es el turno de Darinka. Y sí, hay un poco de tristeza porque Rosario ha sido un tremendo apoyo en el viaje. Pero me imagino que esto va a pasar durante toda la gira. Es la parte triste de invitar a los colegas a actuar en el momento de la despedida. Pero Rosario... No tengo el estado físico. ¡No, es que no eres buena! ¡Me faltaste yo! Se cansó más que la que saltaba. ¿Tiene que hacer que quiera un acuerdo, Rosario? ¡Acuarto! Teníamos poco espacio, así que tuvimos que ir a comprar esta wea y tenemos que instalarla nosotros todos. ¿Es fácil la wea? No. Y bueno, Tomás Leiva y Tomás Feldstedt son los encargados de instalar el porte equipaje. Y no entiendo por qué se demoran tanto. No, pero tranquilo. No me digas que me tranquilo y se estoy viendo. ¿Quién tuvo que ir a comprar la wea? Buscar por internet, cotizar, dejarlo reservado, hacer el paro. Pago, hacer la factura. Mete la wea ahí. ¿Cómo lo oye, amigo? No entiendo ni una wea. 200 lucas, ponle una mierda. Pero para descontar, amigo. ¡Madre! Se me goza ahora el tonto cogeado. A mi sendador es bajar el bolso de ledo. Un verdadero cacho. Una mierda de bolso. La verdad es que no había ninguna necesidad de bajar el bolso por la ventana. Perfectamente lo pudimos haber hecho por la escalera. Pero queríamos poner a prueba nuestras capacidades logísticas. Y hacer que el bolso descendiera de forma suave y elegante hasta el primer piso. Con todos los conocimientos que obtuve en mis siete años de niño scout. No, voy a hacer un bay de trinque. No scout. Lo aprendí en los scout. Un bay de trinque, hueón, un nudo. Está el nudo llano que sirve para unir cuerdas de un mismo grosor. Y el nudo es cota. Distinto a grosor. Si eso es un suminio, se queda arriba, me va a matar, hueón. ¡Toma! ¡Afero! ¡La cara! Están aquí haciendo esto ya, hueón. ¡Ah, y este hueón! Oye, ¿por qué no compré ahí una hueá buena que le haga el techo del auto, hueón? Una hora llevan los hueones ahí poniendo la hueá. Estoy esperando yo a ellas jugando. No estoy jugando nada. ¿Estamos trabajando, hueón? Está el puro jugando, hueón. Está el puro jugando. Compré un bolso que funcione, hueón. Me compré un bolso de motocross y no hago motocross. Perdón por eso. Lo que hay alrededor es tu cintura, ¿eh, no? Sí. Y no aguantes de trabajo, hombre. Yo fui garzón ¿cuántos años, hueón? Scout. Me escapa. Oye, esos hueones pusieron la... ¿Saben cómo se hace? Los curiosos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Hueón, voy a amarrar la cuerda a la cama. Ya grabamos a la parte de la cama. Esta hueá salió mal, hueón. Bájalo con la mano un imbécil. ¿Qué? Va a salir la cama caer. Esta hueá es innecesaria. Oye, baja la hueá ya. Ya, cuidado, Tomá. Dale, yo lo recibo. Eso. Bájala, hueón. Cága el cuerpo, está en el cuerpo. Marata, vete. Se cayó. Es un bolso de ratos y reforzado. ¿Atré una hueá? No lo hiciste. No lo rompiste, volálo. Pero se puede coser, porque yo ando poniendo y agujas. Nada. Me ayudáis a echarle una mano por el cuerpo. El bolso se rajó un poco en la parte de abajo, pero nada que un poco de gaffer de Diego no pueda solucionar. ¿Estamos listos? Tengo miedo. Yo siento que esta gente no confía en ti. Tanta protección, Lalo. Mira, hueón. El protocolo. Pero no bote las cosas que se dañan. Son frágiles, está bueno. Están listas. Ya. Podemos partir la gira. Vamos a extrañar a Rosario. Hoy se va a Rosario. La extrañaremos y se une a Arinka. ¡Viva el eclipse! Chao, querido. Gracias. Gracias por tu compañía. Gracias por... I know you need me badly. Well, I can work with that. Just leave your honor on the counter. And forget where you're at. You're like a bullseye walking. No lessons learned from last night. And I've been creeping and stalking. But it's not like you ever hide. Well, take it from me. You're gonna die. You're a fly, but you ain't nothing special. You'll pay a steep price for this high. Just don't tell me that I lie. We are who we were born to be. Dime. Oye, ¿a quién le dejaste la llave de la habitación del hostal? Eh, espérate. Diego, ¿a quién le dejaste la habitación, o sea, la llave de la pieza del hostal? En mi bolsillo, está en mi bolsillo. ¿Cómo el pleto me va a dar en cuenta? Primero, a mí se me ocurre tomar la cuesta Barriga, y ahí se nos va la mitad del día. Después de pasar la cuesta Barriga, hay que atravesar todo Paine, casi que darse una vuelta por Pomaire. Llegamos a donde estaba el Monticello, y ahí a estos tipos se les ocurre parar de nuevo. Y ahí dije, vamos a tener que llegar al bar directo una vez más. Nos queda poquito para Rancagua. Como 40 kilómetros. Nos dijeron que hay una fecha disponible en el Monticello para el 31, y se nos ocurrió la brillante idea de cerrar el show ahí, en el Monticello. 4.000 personas. La gira anterior la cerramos para... ¿Un lugar? ¡Pero por la chucha! La cerramos un lugar para 400 personas. Ahora son 4.000. ¡Bravo! ¡Bravo, weón! Se puede llenar. Vamos a la artista. Confío plenamente. Pero, weón, si cierra al lado la verma, weón, lo para topillar. Bueno, paramos frente al Monticello porque queríamos mostrar lo que iba a ser el cierre de la gira. Era un afán de Gonzalo por darle un sentido al documental, por darle un guión. Algo que finalmente nunca funcionó. Llegamos a Rancagua. Hoy día tenemos una función. Allá está la gente esperando. Llegamos una hora antes, tuvimos un pequeño retraso, pero lo logramos. El proceder, todo anda preparante. Entonces lo montamos en el escenario. Darinka, acompaña a mi hermano a saludar a la gente de la fila, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ahora comienza la verdadera gira porque nosotros estamos a cargo de la puerta del evento. Es decir, nosotros validamos los tickets. Y necesito, necesito a alguien urgente en el liderazgo para enfrentar los próximos días. Una gira de alta complejidad, necesita personal capacitado. Se une el amigo Tatán. El año pasado no nos pudo acompañar porque nacía su hijo y hoy se une. Estoy muy contento por eso, gracias a mi hijo. ¡Chul! Bueno, en este tramo se sumó Tatán, que es mi productor de escenario desde que yo actuaba sin escenario. Él no actuaba en los patios de las casas de los cumpleaños infantiles, así que es súper grato y emocionante poder compartir esta gira con él. Y también porque va a ser un alivio para mi hermano, que le ha tocado súper pesado. Esto es de verdad, es así, así como que están todo el rato ahí. Bueno. Ha llegado Tatáncito. Tatán va a agarrar los riendos de la gira y yo y Tomás Leiva nos vamos hoy día. Y suerte, pues, amigo. Y ahí ya te expliqué cómo van todo lo de las cargas, todo lo que hay que montar, desmontar. Entonces, sin la barriga de la casa, Diego es el que monta la camioneta porque él sabe hacer el Tetris. Te está mandando ordenes a un huevón que ha dormido 80% de todo el viaje. Sí, pero cuando nos bajamos y tengo que hacer mi trabajo, lo hago cuando hago como vos. Yo manejo, yo miro para atrás y te juegan así. ¿Y la mesa dónde está el tío? ¿Dónde está la mesa el chiringuito? Se perdió. Mira. Ahí está Barinka con nosotros. ¡Bravo, Barinka! Darinka está nerviosa porque está ahí muy callada. ¿No vas a hablar vos? Escuchando música, concentrada. Estamos haciendo las cosas últimas horas también. Aratando el chiste y hazlo bien, Darinka. Tú vas a ver hoy día, ¿cierto? Todavía me siento viajando. Un poco agotado. ¿Todo de cabeza o algo? No, nada. ¿Cómo te funciona eso, mi piña? Bueno, debería saberlo, hombre. ¿Cuántas son? Una. Hay que darlo todo aquí y después alcanzar. No tengo ganas. La disposición de mierda. Si quieres hacerlo, tú ves, tengo ganas de jugarlo mucho. Sí, por lo general, cuando estoy cansado, muy raja, intento bromear antes con los que estén ahí disponibles, con los productores, con parte del equipo. Pero en el fondo sé que cuando esté en el escenario se me va a pasar. Son completamente excluyentes mi cansancio físico y mis ganas de hacer reír porque finalmente me gusta harto. Me gusta estar en el escenario haciendo reír y ahí se me olvida el cansancio. Entonces intento acortar el tiempo del camarín al escenario. ¿Qué te gusta hacer en este de los chobas? Moverme, estirarme, relajarme, hablar hueá. Ey, ey, soy muy testamudo, pero si... ¿Soy testamudo cuando andas tú a él? Como que en la vida nunca te puse a hablar. Sí, en la vida sí, mazo. Tengo la boca grande, entonces tengo que... Si igual uno se cansa de estar hablando más de una hora, ¿qué? Ya, cabrón, ya, vamos. Lalo, vamos. No voy a hablar. No voy a unir a mierda. Pero ¿cómo me puedo hacer chabalos chuchas? Hola, ¿cómo está Rancagua? Hola. ¿Me van a creer que yo cuando era niña fui súper juzgada? No, hasta de Amaya, hasta de Amaya me decían todo por qué sociedad juzgadora y encasilladora del entonces. ¿Por qué jugaba a la pelota? ¿Por qué me subía a los árboles? ¿Por qué me daba más lejos que mi amigo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El valido tickets. ¿Qué te parece, Gonzalo? La aplicación la escribí cuando llegué a arrancar. ¿Un éxito? Éxito. Pero... ¿Y estáis con algunas gotitas? ¿Cuánto es con el antibiótico proceso de día? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mírda! ¡Y para el otro lado! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 En mi bolchilita hay una agüita y el Natur, ¿ah? ¡Ah! 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 No sé qué mierda será. Yo de eléctrica no cacho mucho. Si hay alguien que sepa un poco, porque quizás se sobrecalienta la weá por el amperaje. Nunca había usado esa palabra. Primera vez. Me ha traído puros problemas a este lugar, weá. Tomás culiao también, ¿qué canta? Ahí va una persona corriendo por ella. Siempre el weán que llega corriendo es el weán que no sabe nada. Es el weán que simplemente está haciendo tiempo como para arreglar la weá, ¿eh? Pero la concha de tu madre. Un cable pelado, me muero. Te lo juro. No, y considerando la instalación culián esta, yo creo que... Esta juana pasó ni con mi árbol de Navidad, ¡ah, por la chucha! Mi padre, don Valdemar, el año pasado necesitó ayuda. Tenía que operarse. Si no... Si no... ¡Tatán! Grítame de ahí, ¿qué pasa, por favor? Dime. No, grítame, dime, ¿qué pasa? ¡Tatán! Dime, ¿qué pasa? ¿Con el qué? El Tímer. El Tímer. Pero eso parece un weón que tiene que ver... Es el nombre del eléctrico, el Dímer. Dímer y Nostrosa. Si alguien conoce a un Dímer y Nostrosa... Sí, en Rancagua teníamos todo en contra porque cada media hora se caía la luz. La cocina del lugar funcionaba mal, todos los pedidos estaban atrasados. Y menos mal teníamos un show ese día. Solo uno. Va a quedar así, luz pareja. Mira, esa era la solución. Luz pareja, que básicamente es la misma luz pareja. La misma intensidad, la misma intensidad de luz para todo el lugar. Cualquier crítica creo que este es el momento para hacerla, ¿ya? Ahora que hay luz, de aquí partimos con todo, ¿ya? Si alguien se siente estafado, se siente mal por esto, dígalo ahora. Los podemos solucionar. A combo si es necesario con Chico Mario, ¿ya? No sé. ¿Qué estás reclamando tú, amigo? Hace como una hora. ¿Una hora voy a ir a una chorrellana? Yo no puedo hacer cargo de esa weá, amigo. ¿Qué esperas? Estoy lidiando con la planta eléctrica de esta weá y quería que vaya a la cocina. ¡Oye, abuelo, la chorrellana, el culo! Hace poco fui a... Hace poco fui a... Oye, que este chico ha sido tan raro, loco, de verdad. Hace poco fui a un restaurante. No lo sé. Me da mucha pena mirar para allá porque todavía no llega la chorrilla. ¿Ah? Nunca se había celebrado tanto una... Era sin huevo. Francagua, buenas noches. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias por estar acá. Espero que no hayan pasado bien. ¿Qué tal el show? Oye, güey, el show como al pico. Estuvo bueno, güey. Estuvo accidentado, pero sirvió para jugar, para reír, compartir. Estuvo bueno, ahí hubo que remar. Sí, estuvo bueno. Me gustó, grabase bien. Cada momento me llorando, pero igual la gente paga, ¿cachai? Sí, güey. Independiente que uno sea simpático, que tú puedas salir de una hueada. Y sacar con talla lo que está sucediendo. Claro. La gente nos da parte de su tiempo, ¿cachai? De su lucas. Entonces mínimo que sí. Que funcione. Que el show funcione. Amiguitos, tú me un casito. ¿Tú crees que estuvo bueno? A ver, estuvo buena gente. No, estuvo bueno, pero no fue el de ayer. Oye, güey. ¿El Diego está bien? Sí. A ver, porque ayer estuvo amor. Sí. No quiero que le pases a otro lado. Ay, bien. Está bien, fue todo verlo así. Estamos llegando a Rancagua y no tenemos reserva. Se me olvidó. Se me olvidó por completo. Se me olvidó por completo reservar. Y lo único que había era el hotel más caro de todo Rancagua. El hotel excedía el presupuesto como en tres veces. No era un hotel para la gira. Y ahí nos quedamos. Ahí nos tuvimos que quedar. Maravilloso porque voy a poder descansar. Esto es una infidencia. Nunca nadie lo supo, pero yo tuve que hacer la reserva media hora antes de llegar al hotel. Oye, que hay dos camas. ¿Qué? ¿Qué equipo, güey? Ay, qué buena onda. Hoy se va el amigo Tomás y el amigo Tumor. Tienen cosas. Tomás vuelve mañana. Sí. Y Tumor vuelve, no me acuerdo. No me acuerdo que diga, pero vuelve también. Voy a volver. Tienes que hacer trámite. Gracias por todo, amigo. Y... Tienes que hacer lo mejor que pueda. Lo hizo mejor con la gira pasada. Se va Tumor 5, pero vuelve. Volverá. El equipo está pensado para que los personajes vayan rotando y llegó el momento de que otras personas se vayan incorporando en el camino, así que le tenemos que decir adiós temporalmente a Tomás Leiva y a Tomás Felste. Chao. Chao. ¿Qué más extrañan? Mmm... Un pulito. Ya, ya, ya. Tomás Felste me llena las pelotas, aunque está mucho más avispado para esta edición de la gira. ¿Te parece correcto? Lo poco que se te pide, Alfred. Lo poco y nada que se te pide, güeyón. A estas alturas a él le correspondía irse, pero con mi hermano estamos pensando en incorporarlo nuevamente. Ha sido un gusto trabajar a tu lado. Ya que te ramé, perdón. ¡No! Llegó asistencia en ruta. Llegó la gente que sabe. ¿Este sabe? Pues este me da consejo a mí. El que sabe. ¿Sabe? ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está, amigo? Llegó el que sabe. Así. En este tramo se suman Rodrigo Mayer y su novia Cata, que ya me acompañaron en la gira en moto al norte. Si no hubiera sido por ellos, nos matamos todos. Ellos son los que saben. Los guías de este tour. Mayer se suma porque es un excelente complemento en la ruta para mi hermano. Eso significa que mi hermano puede ir atento porque Mayer le indica dónde están los hoyos, en la carretera, los animales muertos, si es que viene una curva muy peligrosa. También corta el tránsito para que podamos pasar en caravana. Y Catalina llega directamente a trabajar en el chiringuito. Yo en Kilpue me percaté que necesitaba más manos en ese sentido. No, no te entiendo. Puta, la weá. Eso te lo entendí perfecto. Yo te escucho perfecto. ¡A la concha su madre! Yo creo que es el viento. Se debe meter en el casco de alguna manera. ¿Pero no me escucháis ni una weá? Te escucho, pero no se entiende bien, ¿cachai? Ya. No, ya otra vez fracasó la weá por la chucha. Un sistema culiado. La idea con los comediantes invitados es compartir algún tramo en moto. Queríamos registrar las conversaciones con los comediantes en la moto, pero fallaron todos los equipos disponibles, fallaron todas las ideas que llevamos para poder hacer el registro, así que finalmente fue una gran idea que se fue a la mierda. Llegamos a Talca y hace un calor. ¡Concha su madre! Nunca... Yo me puse jeans, man. Nunca pensé que era tan verdad, insoportable. Ah, falta el aire. Oye, qué calor de mierda que hace en esta ciudad, man. Yo no acostumbro a venir a Talca. No tengo familia en Talca, no tengo amigos, entonces no conozco mucho. Yo siempre escuchaba en redes sociales las noticias del calor en Talca. Vimos que estaban hueleando y saliendo. Y el embudo. Eso me interesa a mí saber. Viene el embudo, ¿no? Y amarrado. Mira, y viene con peso adentro para que no se vole. No hago esto. El gato se aprendió. Para que no se vole. No se vole. Nótese. ¿Ustedes no sacaron la voz pro de la moto? No. Como ahí todo el gato, la suena con la voz pro. Parece. Una vez, la gente está a pesar efe. Que gato porque el gato, los gato, la gente esté atrapada. Vamos a un contacto. No hay que hacerse, no hay que hacerse. No hay que hacerse. Ahora que vivo sola también me he dado cuenta que según cuántas veces suena mi alarma yo sé lo que he perdido, ¿cachai? Primera alarma yo digo ya no tomo desayuno fino como algo segunda alarma ya no me lavo el pelo, si me lo lavé ayer me hice un poco aceite de coco brillo tercera alarma perdí la pena le decimos que no me empezó a hacer efecto en la piel me importa, no lo condenemos a un tonto culiado que empezaba a hacer un video está saliendo buen material que tenían distintos casteles con distintas demás estoy escupiendo mucho, ¿no? si entiendo que ya están con poco varios meses y tengo pero como por respeto no se limpia, no se nada muy buena nuestra tarde, vamos allá giramoto día 5, señores y señores, darinka, echa mierda ahí en el... una función agotadora pero muy linda gracias a toda la gente de Talca estuvo bueno, 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 pero estaba un poco hecho mierda y ahora estoy viendo la bota, una Red Bull o algo es que quiero buscar el mono por la camioneta y está dentro de esta hueá está cerrado hueá, y mira esta pandereta nos preparamos para la segunda función, hay ánimo y actitud el cuerpo nos acompaña, está deteriorado, colabora por favor este show lo abre una querida amiga, gran comediante señores y señores, dejo en este escenario la gran Darinka González de frutillo de maíz hola, y en este momento al lado ¿qué hubiese pasado si los 33 mineros hubiesen sido mujeres? me encanta este silencio los hueones, los hueones ya no se atreven a decir nada amiga, nada, nada han cagado de mierda hueones, canta ¿qué hubiese pasado si los 33 mineros hubiesen sido minas? ¿qué pasa? las minas salen solas, hueones las minas... ¿qué pasa amigo? oye, hay un show aquí frente a ti pagaste en primera fila, ¿cómo estás chateando? te ponen pato, está ahí, oye Javieres, Javieres, están hablando de ti aquí paco bromeado me saco loco, paco, paco bromeado yo llevaba una gamba al culi, una 50 para un recreo y 50 para el otro y ustedes saben que el recreo en nuestra época era la cagá porque el kiosco era bueno no como ahora, que el kiosco es vida sana y que te venden manzana verde hueón barrita de cereal qué pendejo corre por esa hueá, ninguno por dónde está la serranita, la carioca, el manichoc le quitaran la gracia, hueón ¿cachai? a nosotros nos tocaban el timbre y todos los monos chicos así esquivando a los hueones que te pechaban plata guau, para llegar al kiosco repleto de cabros chicos, repleto, repleto todo gritando si no, si no teniais la gamba siempre estaba apañando la vieja confiable que era el pancito tostado con mantequilla y uno sabía que había que llevar dos uno pa ti, otro pa los hueones si no te comen todo el pan aunque no faltaba el hueón cagado que chupaba el pan es mío, es mío vos chupabais el pan yo vi gente que no le importó guau, yo vi gente que prefirió comer pan chupado antes de ir a la leche y le digo la leche porque la hueá era tan mala que no merece llamarse leche de frutillo o de vainilla con la galleta de cemento al lado y lo peor es que se comenta que la manipuladora de alimentos se robaba el producto para venderlo en la pobla y quién se lo compraba mi mamá bueno no, no, no hablando de mi vieja fui a visitarla el fin de semana pasado y qué impactada porque llego a la casa de mi vieja entro a su pieza y cacho que estaban mis tres sobrinas más chicas almorzando en su cama yo me preocupé caleta fui para allá donde mi mamá y dije oye mamá, qué onda las niñas tan enfermas que están acostumbradas me dice no, no se querían levantar ¿qué? loco, yo para comer en la cama mi mamá tenía que tener 39 fiebre peste cristal dengue weón para que les cuento la colación que lleva mi sobrina pan de molde cacho weón pan de molde con jamón y queso cacho yo antes dije pancito tostado con mantequilla mentí era aceite pan de molde pan de molde con jamón y queso sin los bordes porque a los niños no les gusta yo me comí hasta la última tabla hay algo que yo tuve toda mi infancia toda mi infancia y que mis sobrinas ni siquiera conocen es esa hueá que yo compartía con mis amigos del barrio del pasaje con los amigos que jugábamos a los comandos con los amigos que jugábamos al zoo bueno el zoo bueno el zoo bueno el zoo una pata en la raza que me llegaron hasta mi mamá se metía a jugar yo que hueá y esa hueá que yo tuve toda mi infancia y mis sobrinas ni siquiera conocieron es piojos y si llegasen a tener piojos mis sobrinas mi mamá ya tiene preparado el peine de acero 2000 cacho el amor y aquí es donde más se nota el amor porque también tiene el champú que huele rico porque aún aquí le echaban vinagre que es tierna la hueona ahhh vinagre a vos tu mamá te quería carneta hueona a vos tu mamá te quería carneta hueona a vos tu mamá te quería carneta hueona vinagre a vos tu mamá te quería carneta hueona a vos tu mamá te quería carneta hueona a vos tu mamá te quería carneta hueona ¡Ah, gracias! Tanisca, huevón, me tuvo una zorra. Podría ser otro show. ¿Hay huella de telecomarillo en la sala? ¿Qué huella de telecomarillo? No me dispone. No me voy a dispone, juega Cristina. Pero no cabe esta hueca. No, no, pero no. Ustedes tienen que entender lo que quieren entender, güey. Se está culiando un búho, güey. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás contento de estar acá? Lo he pasado ya. Dame una palabra o un concepto. ¿Ya? No ofensivo. Tampoco grotesco. Algo para yo poder desarrollar acá en el escenario. ¿Ya? Carabinero, aquí ya hablé de carabinero acá. Está guiando el chobolo, güey. ¿Cómo? ¿Pero un buen movilista hacer sonidos de pájaro, marraíster? He reconocido. Un tigo que… Un búho… ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? puede tener un poco más de voluntad que el amigo es una palabra cualquiera ojalá que yo no haya hablado por la idea de improvisar algo banco, ya ya ahí no se me ocurrió nada entonces ahí me di cuenta que por eso se pierden los niños porque los papás no miran pelos de los ojos los papás son la verdad hijo, hijo, ¿dónde están? el pendejo se queda ahí botado se pierde hay que mirar para el otro lado así no ahorraríamos tantas desgracias oh, 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 oh oh, Madeleine no borran eso no no muy fuerte borrar chiste del perro ladrante amigo, usted está sufriendo a la persona de grado mira cómo está el hombre está dando la espalda buenas noches, talca muchas gracias ¿cómo te fue? bien muy bien ¿sí? muy, muy bien el espacio en talca si bien hacía más calor que la chucha era un buen espacio para hacer stand-up el público también fue muy agradable así que me permitió improvisar me permitió jugar un poco con la gente que no lo hago mucho pero de repente se da la instancia para hacerlo hermano hermano ¿puedes soltar este bolso, porfa? se me quedó el champú no 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 puedo no puedo abrir los cierres hemos terminado la carga todo muy agotador la rinca irá muy bien en el escenario pero no cero ayuda ¿qué está hablando esta persona loca? salude ¡qué pase, buena perra! Llegó por estos lares, señores ¡ábre la hueá! ¡Ándate, ándate! ¡sácale el pestillo! Claudio, mi chau, señoras y señores bienvenido se une a la girita se une a la girita el gran Claudio Michaux que va a estar abriendo los shows de Chillán y Temuco te sumamos a Temuco ¿ah, en serio? sí, lo que pasa es que Concepción no hay show y puede que nos acompañe hasta Temuco y te lo metes ahí ¡te odio! ¡buena, buenísimo! y lamentablemente queda en el camino la rinca lo hizo tan bien fue una linda compañía actuó súper bien ¡te vas! ¡muchas gracias! ¡te vas también! ¡te vas! ¡me estaban bienvenido, amiguitos! ¡me han venido, amiguitos! ¡ye, güeyón! ¡a mí me recibí de la silla y este güey le dio un abrazo, güey! che, de menos el grupo igual estuve menos de 24 horas en usted y me hizo falta la ruta me hizo falta la ruta no, sabés que la verdad no se quedaba con mi casa una incomodidad estamos microfoneando el casquito para ir conversando con la darinka ayer no funcionó el sistema porque Gonzalo comete un error entonces no... me hizo mal mi último viaje mi último viaje en Moticos Dijito, según Waze estamos como a 5 minutos del lugar para almorzar. Dijito, según Waze estamos como a 5 minutos del lugar. ¿Qué es lo que es un leberheiser? Es una combinación de cerveza y alcohol. ¿Qué joder? No se van a hablar de pronuncias en verdad, güey. Cerveza sin alcohol y jugo de frango. Soy un motocero no convencional, güey, ¿por qué me estáis mirando? Qué güey, es rarísimo. ¿Salud? Salud. Salud por el trayecto hasta este lugar y la bienvenida al amigo Eduardo Michao. Bienvenida a los que tú. ¡Bravo! 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 Calma por arriba, güey, que esta güey no me la va a ganar, muchachos. Llegamos a Chillán, Chillanejo. El calor de Chillán y Talca son unas güeyas del inframundo. Actuamos a las 7. Llegamos con una hora de antelación, como siempre. No quiero matarse. ¿Qué es que te duele más el cuello de la zona alba? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nos demoramos casi seis horas en un trayecto de una hora veinte. Llegamos corriendo a Chillán. El hotel queda en el centro y es horario punta. Y la gente estaba esperando en el Magnolia desde las cuatro de la tarde. Tatán y yo, como equipo avanzada, nos fuimos inmediatamente al Magnolia. Nos vamos al Magnolia Bar con Claudio Michaus, que abre hoy día el chaucito. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, güeyón! Y el resto del equipo no cabía en un solo auto, así que ahí tuvieron que echar suerte. Vamos, güeyón, que está Claudio Michaus. No, algo se me cayó. Cuidado, cuidado. No, caíamos todos en el auto, entonces... Llegamos. Vamos, acá. Corrimos caleta y todavía no empieza la huelga. Estamos pa'l pico. Dime el tecatos. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están ahí atrás? No hubo grito, no hubo aplauso ya. De la mitad hacia atrás no hubo nada. ¿Por qué tampoco? Mucho calor. ¿Qué pasa? ¿Por qué, Claudio, escuchados? Nunca más. Tres camillas, Aguilán, un pasillo. No, 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 no. Si es que no se cae, Claudio. Gracias, amigo. Gracias. Amigos y amigas, soy Claudio Michaus. No sé qué habría sido de este show sin ti, güey, de verdad. ¿Podés caminar más piola, tomás culiado? Todos te miran, güey, cuando pasáis. ¡Anda, cachau, güey, no sé! ¿Vuelve la mierda? Ah, no, ahí con gorro pasáis súper piola, pues, así con la mano. Es como el corpúreo que viene caminando, güey. Me cuesta partir los espectáculos, güey. Pero creo que ya nos hemos reído los bastantes. Entramos en confianza. Se les pasó la rabia, no sé qué más les pasaba, güey. Se les pasó la hueá, ¿o no? ¿Podemos ser amigos ahora? No sé. Bueno, bueno, feliz. Este es el chupo más difícil que he hecho en años, si lo digo. Sí, pero lo he pasado muy bien. Ha sido todo un desafío. Me gusta cuando el público te pone desafío. Y uno tiene que remar la hueá y sacarlo en fotos como sea. En este escenario lo di todo. No es que ustedes se puedan venir de acá y digan, no, vengamos otro día, quizás está más chistoso. No, esto es todo lo chistoso que soy. Si no les gusta acá, no les voy a gustar nunca. Aquí lo di todo. Muchas gracias, Chillán. Gracias por venir, por ser partísima de la Gira en moto. El primer show en Chillán lo sentimos un poco hostil. No sabemos por qué, si fue por el calor, por el lugar, por el mal show. O quizás la gente es así y lo pasaron bien. Como bueno o malo estuvo bueno, pero estuvo peludo, bueno. Porque la gente estaba hostil, pensé yo. Cuando yo salí, sí, y bueno, vi como puras caras así como molestas, loco. Nunca me había pasado. Pero más, partimos casi a la hora, 10 minutos de retraso. Por alivio, Irma y dejarte ir. No salió de alivio. No salió de alivio, no salió de alivio, no salió de alivio. No salió de alivio, no salió de alivio, no salió de alivio. ¿Cómo se llama, amigo? Porque ser tío es la mejor güeya que existe en este mundo. No tenemos que andar retando, enseñando las tareas. Los tíos enseñamos puras güeyas. Son como Martín, Martín, vaya pa' allá. Diga mi chula. Exacto. La vieja es choriguiza, güey. Yo tuve una crianza con mi vieja, una crianza hostil de los 90. Tengo hermanos más chicos. Mi mamá es de esa mujer, esa mujer que decía, no, 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 no. Si este güey no se cae, Claudio, que se aprenda a parar solo. Y yo le decía, ya, pero mamá, tú lo votaste. Entonces, una vieja cuática, güey, hay que entenderlo, son papás separados. Pero cuando uno es chico, le cuesta, pero después uno igual lo acepta cuando es grande, ¿cachai? Los papás no se llevan bien, es normal. Los míos se mandaron cagar los dos, ¿cachai? Y mi viejo salió un día a carretear, volvió curado. Y tuvo relaciones sexuales con la nana, ¿cachai? Si con nana le decimos nosotros a mi abuela, sí, si ese es el programa de gana. Amigos de la mañana, señores de Gustavo, muchas gracias a ti y a mi abuela. Estuvo bueno, estuvo bueno, bueno, bueno. Este era el público. Ay, ¿sabes que tengo tanta hueva? Estuve en mi cabeza en este momento. Y yo casi me muero chocando en la carretera. Mentira, para dar pena. Una palabra. Te dije algo no ofensivo ni grotesque. Ya, otra persona que no sea el tontito que me ayudó es que yo ya hablé de la protesta. Entonces, la idea es como improvisar algo. Amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venir. ¿Me puedes dar una palabra, un concepto, algo para yo desarrollar algo acá? Ya, tampoco. Bueno, van tres personas. No importa. Yo igual entiendo que uno se ponga nervioso cuando el cuerpo que creen que los voy a güeyar o algo. Y no es así. Simplemente que es una puta palabra. El chiste de esta hueva es que le pregunto a una persona, a la primera persona. ¿Ya? Me da una palabra, escenario. Y digo, ah, no se me ocurrió nada. Ja, ja, ja. Ahí termina. Se alargó esta hueva por culpa de estos culiados. Entonces, el chiste se pierde. Y estaba todo este sector cagado, me hace un ojo, no me toqué a mí, no me toqué a mí, no me toqué a mí. No sé qué decir. No tengo palabras. No sé hablar. No sé hablar. Es que están rifando y no botando la raja, vos tenés todos los números. Amiga, está llorando. Qué bonito, me gusta eso. No, Alejandro. Bueno, señor Carrasco, lamentablemente, Lillu Dallas tiene demencia senil. Tiene este comportamiento y le ladra cosas que no ve. ¿Cómo cosas que no ve? ¿A qué se refiere con eso que ve? No, le ladra cosas que no ve, porque no están ahí. ¿Cómo, señor Nostrozo? ¿Este me dice que le ladra espíritu? ¿No se da huevonado, señor Carrasco? ¿Usted cree que esté huevándote? ¿Cómo le va a estar ladrando los espíritus? ¿Cómo que soy un profesional? ¿Estoy diciendo que tiene demencia senil? Bueno, no, ¿para qué me trate así? ¿Tampoco? No, es una pregunta válida. ¿Se está ladrando así de la nada? ¿Usted me va a hablar de los espíritus que no están ahí? Sí, pero no me refiero a los espíritus. No, ¿qué me tiene que decir? Porque si son espíritus, yo tengo que fumigar la casa. ¿Alguna huevón? ¿Cómo va a fumigar la casa por los espíritus? ¿Este huevón? Bueno, tampoco me está insultando. Me imaginé todo eso, güey. Me lo imaginé ahora recién. Claudio Michaux, ¿qué te parece Darinka que no se quiere ir? La transición Rosario Darinka estuvo bien. ¿Y qué va a sacar? Lo que compartí en mi momento. Yo no te entregué las cosas, entonces nos hemos hecho esa parte. Toda la logística de ese hotel fue una soberana mía. Pero no cabe la caja con esto. Media hora, 40 minutos para subir, para bajar las hueás. Había que esperar un ascensor donde cabía una persona y una caja. Y llevábamos como 50 cajas. Horribles, pero nunca más estar ahí. En la ciudad de Marfay. Vamos para una casa, no sé cuál va a ser el destino, pero... El loco, pero... Tiene cualquier meme el loco. Contra mi voluntad los llevé al asado de Luis Aravena porque necesitábamos chofer designado y no le podíamos fallar a Luis Aravena que nos había invitado con mucho caliente. ¿Y usted? ¿Y usted? Este momento se puso la biesa así, pero ya... A otro nivel. No se puede creer esto. Qué bueno que no me fui. Qué bueno que no me fui. Ándate, hija. A pesar de que estábamos más cansados que la chucha, teníamos que compartir por lo menos un rato con el señor Luis Aravena, pilar fundamental de la comedia chilena. ¡Para el chalapa! Fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, ir a la casa de Luis Aravena. Yo creo que jamás en mi vida me había enfrentado a un banquete de tal magnitud. Amigo, en menos de 15 minutos he comido jaiva, jaiva, un alfajor con manjar, melón, una empanada, y uno de los ganizos. ¿Y ahora estáis comiendo? Una empanada de queso. Lo quiero mucho, hermano. Descansa. Tengo tantas imágenes de Ciro en esta misma hueá. Cambia el fondo. Bueno, Claudio, te hago entrega del casco de la Ciro en moto. ¿Es oficial? Que te vaya bien. Yo creo que ya estamos ya. Que te vaya súper bien. Mira, mira, fue un buen mandato, pero ya es tiempo de volverte a Santiago. Amiga galenca. Que te vaya muy bien. Igualmente. Cuídese. ¿Por qué no se va el Edo mejor y me quedo yo? Claro. Sí, da muchas gracias. Empieza a ocurrir con los teloneros que no quieren irse. Era un viaje atractivo y bueno. Darinka empieza su retorno a Santiago después de 24 horas extra que se quedó. Darinka se adaptó muy bien al grupo, lo pasamos muy bien. Ella no tenía ganas de irse para nada, pero teníamos que seguir rumbo con Michaux, así que se hizo el traspaso oficial ahí en plena urbe, el traspaso del casco. El traspaso del casco del casco 드�ifera que salió al no tiene que ser. El traspaso del casco del casco. Estaba de los trenes Estaba de los fios. Estaba en lo que tiene, Estaba de los frasos. Estaba de los frasos. Mejor de los frasos. ¡Sup Bea! ¡Sup! Ya, delizante! No, 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 no. Bueno, no podíamos tener un día tranquilo, porque en el Team Mentecato se le fue una batería por el... Pero amigo, por la chucha, güey. Una cagada tras otra, güey. Teníamos programado un show de beneficio después de Chillán. No resultó y si no había show de beneficio no había necesidad de ir a Concepción y podíamos quedarnos un día de descanso en Chillán. Mi idea era que pasáramos el día en algo sencillo, nos relajáramos y siguiéramos a Temuco el día siguiente. No planeamos muy bien este día, simplemente decidimos relajarnos, así que salimos un poco a lo que fuese. Y empezamos a preguntar a la gente del lugar. Nos dieron el dato de este riachuelo que finalmente nos hizo la tarde. ¿Cómo está, amigo? Lo cierto, los copos, amigo, güey. Ya, mío, güey. Ya, bueno. Estuvo bueno, lo pasamos bien. Vamos, mi chau. Vamos, Claudito. Ya. Yo voy a meterte una. Me dio cosas. Ya, bueno. Ya tengo que ir hasta ahí. Ya, bueno. ¡Ah! 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 ¡Ay, no es bueno! ¡Ah! Amigos, se me salieron los pantalones Voy a rajapelar, güey Voy a rajapelar Como la guagua de Nirvana Tomás se está nadando literalmente en pelota Se le salió el trajibaño y se le perdió Y hace como 10 minutos que no lo pude encontrar Ver a Tomás nadando en pelota en las aguas del riachuelo Ha sido una de las cosas más interesantes de esta gira Estamos todos intentando sacar una imagen de Tomás en pelota Es como si se tratara de una criatura mitológica que apareció en el agua Oh, qué buena, güey ¡Dame la toalla, fío! Pero al revés, pues, güey ¿Te vas a hacer coquilloso? No, güey, te vas a hacer coquilloso Pero ¿por qué te demoras tanto? Vaya día lindo Que tuvimos hoy En las cascadas ¿Cascadas? Conchurumare ¡Cascadas! Era una poza, amigo Una poza séptica El desagüe de la casa Iba a parar a donde estábamos metidos nosotros Nos bañamos en caca, básicamente Eso fue lo que pasó ¿Dónde vamos, güey? Vamos a tomar un cafecito Una torta Algo dulce Y yo estoy mirando su pito Después de un día de relajo Risas Y lamento Por el desconocido paradero Del traje de baño de Tomás Estamos con el corazón llenito Para seguir la ruta Hacia Temuco When I wake up In the morning Drinking coffee On my balcony Trees are dancing Through the whistle of the wind Lord, I'm thankful for everything When it's dark Light my way Bless my heart Lord, bless my day I had a hard time But you've always been around Please don't leave me Lord, stay around From the cradle To the grave To the grave But it's not necessary, güey You have to wear your robe No, 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 no Bueno, no sé cómo pasó Perdí el equilibrio, güey Intenté firmarme Y era como Ah, pico Y de repente ya tenía todo Me sacaron una empanadita